¡Muy bienvenidos a Ganar Martes! Y nos queremos divertir mucho a la autor. Están los notables del humor. Recibiendo a Silva, al mago Ernik, al pelo de TikTok y a Jaimito. Mira a Jaimito. ¿Y Vagoneta ya se tomó vacaciones? ¿Cómo es esto? ¿Ya está? ¿Está escondido en el estudio? Trabajó mucho. Te pegamos dos martillados, Vagoneta. Muchacho, muchacho, el que tenga problemas con la suegra, que dé un paso al frente. Todo. Y el sordo también. Ay, Jaimito, qué lindo que estés acá. Te recomiendo. Yo te he sentido, ¿no? Te quiero contar, Laurita, tengo un montón de novias. Anoche una me dijo, Jaimito, Jaimito, regalame algo que me dure todo el año. ¿Qué regalaste? Una almanaque. Después una me dijo, Jaimito, Jaimito, hacerme sentir especial. La llené de jamón y morrones. ¡Oh! ¡Ah, buenísimo! Gracias por dar eso. ¿Qué pasa, Mago? Hablando lo que dijo él, mi familia es napolitana, y mi familia es italiana, ¿sabías? Ajá. Mi abuela es napolitana y mi abuelo es de jamón y morrones. ¿Sabés? Nada que ver, Laurita, pero hace poquito vi el recital de Maná, me quedé enganchado con ganas de cantar una canción. ¿Te molesta? Pero está Ángela Leyba. Claro, pero va a ver, ¿cómo pasa? Hago de jurado, hago de jurado. Como quisiera poder vivir sin agua. Decidle que venga a vivir a mi barrio, entonces. Puede ser esa canción bien cantada por Ángela, o cualquiera. Como quisiera poder vivir sin agua. Claro. Como quisiera llenar tu corazón. Me encantaría quererte un mal olvido. Venía a vivir a mi barrio. Tiene competencia, Beto Cacela. O sea, es el único autorizado en Canal 9 para usar anteojos. ¿Entendés, Beto? Pero claro que sí. No, no, no. Yo no sé lo que negociaba vos por contrato, pero... Tom Cruise, claro. ¿Te puedo sacar, por favor? No hace un atrevido. ¿Por qué con anteojos? Es de noche. No, si no, no. Necesito una musiquita. Ah, bueno. Pará. Se supo tener un crilo. Ahí está. ¡Aloj! Primerísimo plano, ¿eh? Pero, 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 pero... Estoy en el romullo. Pará, pará, pará. Espera. Caimito, Caimito, es un chiste. Si te reíste, lo sacás. Sí. Caimito, todo tuyo. Anoche fui al cine. Sí. Fui a ver esa película que al hombre le cortan la mitad del pene. ¿Qué te pareció? Y media chota. Ahí está. Hola, mirá. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Bueno, el tipo sabe. ¿Dónde estaba, doneta? ¿Por qué lo...? Ay, ahí. Mamá, mamá. Acá, en el lavarropa. Dice, mamá, mamá. El balcón no tiene baranda. No. Tenés que aguantar la risa. Esto es así, mirá. Le hemos puesto, porque en las redes sociales decían, che, estaban tragando el agua, hacían trampas, mantienen la gorra. Estuvo raro. Sí, claro. Hay una marca roja. Tere, vos tenés que tomar hasta ahí y escuchar, Tere. Ah, toda. Está muy bien. No está de risa fácil. Ya te lo digo que es de risa fácil. El tema es que no te podés reír ni escupí nada de agua. Nada de agua. Por premio y por llave. Exacto. Por premio y por llave. No, pero no trague, Tere. La boca llena de agua. Más, más, más. Ahí está, ahí está. Te falta, amiga traidora. ¿Le quedó un poquito? No podés más. No podés más, Tere. Bueno. Chiste ya. Ahí está. Doctor, doctor, me hizo la nariz muy re pingada. ¿Cómo sabés? Te estoy mirando por los agujeritos. ¡No! Se aguanta, se aguanta. Hace mucho que no tenía sexo con mi mujer. Estábamos los dos en la cama. Le digo, mi amor. Bueno, ahí le meto la mano por abajo de la espalda. Me dice, ay, qué mimoso que está. Bueno, le meto la mano por abajo de la espalda, de la pierna. Me dice, ay, mi amor, seguí, por favor, más. Bueno, le meto la mano abajo de la cola. Me dice, seguí. ¡Más! Digo, pará, boluda, ya encontré el control remoto. Más agua, más agua, más agua, más agua. Más agua, más aguanta. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Dale. Bien. Bueno, ¿cómo andás, Stolviser? ¿Bien? ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, ¿eh? ¡Perdío, perdío, perdío, perdío! ¡Perdío, perdío! ¡Perdío, perdío! ¡Perdío, perdío! ¡Perdío, perdío! No aguantó, no aguantó. ¡No aguantó, Stolviser! Mirá, 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 mirá. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, lo mira. No se lo esperaba eso. No, 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 no aguantó. Lo mira, se aguanta. Es que ya le habrán hecho ese chiste. Claro, obvio. Ya vino preparada sabiendo que se le iban a decir. Es más, Tere se va a quedar con los notables del humor hoy. Se va a quedar con ellos. Muy bien. Bienvenida, ¿tu nombre? Sabrina. Sabrina. Vamos, sí. De bellavista. Sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 36. ¡Eh! Mirá que bien. Es muy joven, muy joven. Tomencísima. Sabri, hay que embuchar, ¿eh? Hay que embuchar y no hacer trampas, sino Ángel, amiga traidora. No, amiguitísima traidora. ¡Agua, cárcel, la risa! ¡Agua, la amiga traidora! ¡Toma, toma, 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 toma! Eso. Sí, embucha. Sí, así, así. Voy a embuchar, clavar. Vamos. Dije a una chica, dije a una chica, ¿te gusta la foto que te mandé? ¿Cuál sos, el dito o el feo? En la foto estoy yo solo, abrazando a mi perrito pequiné. Por favor, decime que soy pequiné. Aguanta, aguanta, aguanta. Escuchá, ¿dormís bien vos? Sí, contestame. Ok, listo. Bueno, yo estoy durmiendo mal. Me recomendaron que me vaya a comprar una almohada inteligente. Ajá. Voy al local, le digo, flaco, ¿me das una almohada inteligente? ¿Cuánto está la inteligente? Me dice 30 mil pesos. Déjame la más boluda que tenga. Escuchá, viene una chica caminando, viene una chica caminando y se tocaba acá, acá, acá y acá abajo. Acá, acá, acá y acá abajo. Se cruza con el cura del pueblo y dice, señorita, así no se persigna. Dice, no me estoy persignando. Lo que pasa es que voy al almacén y no me quiero olvidar de nada. Dice, una cabeza de ajo, dos limones y una virulana. No, 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 no. Escucháme. Ah, buenísimo. Se juntan dos a la edad de secundario y una le dice a la otra, ¿te creaste que Jiménez está haciendo películas eróticas? Jiménez. Sí, Jiménez. No sabe lo visto que pega. ¡No! Sí, doblaba al hospital, doblaba. Casi. Así doblaba al hospital. Digo, doctor, nunca me pasó esto, no me puedo necesar. No sé si es el nervio asiático, la columna o el huesito dulce. Te olvidaste los anteojos. ¿Cómo sabés? Te abrochaste el botón del pantalón con el cuento de la cabeza. ¡Ah! ¡Fue con ánimo! ¡Fue con ánimo! Pero no se ríe, mirá, mirá. Mirá, vos me podés contratar para tu fiesta como humorista o como stripper. Ah, mirá. Sí, porque de última, si no te ríes con mi chiste, me bajo los pantalones y te ríes. ¡No! Escuchá, ¿vos sabés lo que le dijo un cien pies cachondo a una cien pieza? ¡Un cien! Ponete en cuatrocientos. Escuchá, escuchá. ¡Dame un pan, dame un pan, dame un pan, dame un pan, dame un pancho! ¿Le pongo mayonesa? Sí, 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 sin mayonesa. Ya fue, le puse como cinco veces. Escuchá, escuchá, escuchá. ¿A dónde? Escuchá, ¿probátenlas en panadas sin relleno? Son una masa. ¡Oh! ¡Bien, Drago! Yo lo escuché a ese. Es repetido. Ya que vino, ya que Vagoneta no sé dónde está en el estudio. ¿Dónde está? Está acá. No, en el centro, ya lo voy a encontrar. Sí. Vení, Drago, ya que te haces el chistoso. Tengo acá una... ¡Oh! ¿Cómo se pone Vagoneta? El nuevo Vagoneta. ¡Dragoneta! Se guardó la peluca. ¡Dragoneta! ¡Dragoneta, claro! La Vagoneta. Pero mirá qué linda que le queda. El show va a comenzar. ¡Dragoneta! ¿Qué parece? ¡Emilé! 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 Una mezcla entre Vagoneta y Emilé. ¡Emilé! 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 Escucha, ¿en qué mano tengo la punta? Te iba a cortar el chiste de Choscomús, pero se me hizo una laguna. ¡Eee! ¡Minuto de la iglesia! Aguanta ese minuto, se lleva en premio la posibilidad de sacar llave. Dale. Dale, aguantá la risa. ¡Esta muy bien! ¡Dalo todo, sí! Bueno, vos sabés que voy a comer un restaurante. Voy a comer un restaurante y digo, mozo, hay una mosca en mi sopa. Es un dibujo del plato, pero se está moviendo. Bueno, es un dibujo animado. Mi amor, mi amor, tenés la bragueta abierta. Se te va a escapar el pajarito. Dejá y va a volver igual porque están los huevos ahí. ¡No! ¡Me buenís, me buenís! Escuchete, que buenís. Es buenísimo este. Escuchá, ¿alguna vez fuiste a un laberinto? Así que no con la cabeza. No sabés lo que te perdés. Dice, mi amor, mi amor, mi amor, me está dando un infarto. Por favor, agarrá mi celular y llama a la ambulancia. Dice, dame la clave. Dice, no dejá, ya se me pasó. ¿Vos sabés? Vamos, 15 segundos. ¿Sabés cuáles son los mejores yuyos para hacer el amor? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los saltos. Te tirás ahí y no te mira nadie. No, no, 10 segundos, 9 segundos. Dale, dale. Hida, mirame sin ropa. ¿Qué me harías primero? Cornulo. ¡No! ¡No, ganó, ganó! ¡Ganó! ¡Vamos todavía! ¡Vení, vení, 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 vení! Igual viene. ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vamos, vamos, vamos! Se lo prometí mi hija Catalina de 4 añitos. ¡Ganó, mamá! ¡Vamos todavía! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! Este electrodoméstico que ya es tuyo y tenés que ir mirando las llaves. Si elegís la llave correcta, te llevas 300 mil pesos. ¡Dale! Porque hoy, la caja del dinero, la cápsula del dinero de Sur Finanzas, te llevas 300 mil pesos. ¡300 mil pesos! ¡Dale! ¿Te lo lleves? ¡Vamos! O sea, tenés que abrir este candado que tenemos acá. Exacto, ese que está ahí. Este es el candado que vos tenés que abrir para llevarte los 300 mil pesos. Está lleno de plata eso. Yo te digo, Sabrina, vas a tener que elegir la llave correcta. ¡Claro! Andá mirando todas las llaves, quedate por ahí. ¡Vamos, vamos! Quedate por ahí y yo me voy a ir a la puerta. Estoy viendo la puerta de los que no quedaron en Angele. ¡Ay, la puerta de los que no! ¡Me da cosita! Los que no están en casting, claro. Es que claro, si a vos te bocharon de un casting, venís a esta puerta. Cualquier programa, claro. Y es espectacular porque acá ya van las llaves. Vení a mostrarlo acá, claro. Acá tenemos lugar. Bueno, bienvenido, adelante. A ver quién vino. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Ven! Bueno, venga, por favor. ¿Qué camisa? Mirá. Aníbal Núñez. Aníbal Núñez. Aníbal. Aníbal Núñez. Bienvenido. Vení. Aníbal Núñez. ¿En qué casting no quedaste? Yo me... Para no miras el programa. Claro. Pero más o menos, ¿qué jurados había? Sí, estuve en un casting, pero quiero volver a probar acá. Me encanta. Está muy bien. ¿En ese casting que vos no quedaste? ¿Qué estaba, por ejemplo? ¿Quién estaba, claro? Estaba. ¿Vempintos? Claro. Sí, se me vino. Claro, claro. Estaba Belpinto, estaba Florencia Peña. Ah, bien. Bueno, no. ¿Qué saben? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Qué mala falta de respeto. Vamos a demostrarle que se equivocaron. Claro. Eso me gusta. Ahí va. Eso, eso. Aníbal Núñez. ¿Qué vos haces? Yo soy imitador de pájaros y de todos los animales. ¿En serio? O sea, vos sabés que vos ya ganaste. O sea, vos ya podés elegir llave por los 300 mil pesos. Exacto. ¿Estás listo? Sí, no hay problema. Yo estoy listo. A mostrar su talento. ¿Por qué pájaro arrancamos? A ver. Perdón, estoy leyendo que dice chancho, pero el chancho no es un pájaro. No es un pájaro, ¿no? El sorsal. El sorsal. El sorsal, sí, claro. A ver, a ver. Vamos, vamos. ¡Oh, qué bonito! Igualito. Va a parar. Cerrá los ojos, cerrá los ojos de ese pajarito. A ver, sí, yo lo sé. Cerremos, cerrá. En la calandria, por ejemplo. Como estar en el campo, mirá. Me estás jodiendo. Escuchá. Qué lindo aparecer aquí. ¡Claro! Pero escúchame, Aníbal, vos tenés una lista de pájaros impresionantes. Yo quiero hacer chiste, pájaro. Chiste, pájaro. Chiste, pájaro. Pájaro, chiste, chiste, pájaro, pájaro, chiste. ¿Ok? Los matamos. Pero que los notables del humor se pongan rápido a pensar uno. Chiste, pájaro. Chiste, pájaro, pájaro, chiste. Sí, vos sabés que le dijeron a la maestra, está el nuevo al alumno Gonzalito, no le pregunté nada, muy inteligente. Dice, a ver, Gonzalito, hay tres pajaritos en una rama. Le pego un tiro a uno. ¿Cuántos pajaritos quedan? Ninguno. Usted le pego un tiro a uno, los otros dos con el ruido de disparos, así ustedes y se van. No es la respuesta correcta, pero me gusta tu manera de pensar. Muy bien. Bueno, le voy a hacer un problemita, así lo resuelve usted. Hay tres mujeres tomando helado. Una lo lame, la otra lo muerde, la otra lo chupa el helado. Para usted, señorita, ¿cuál es la mujer casada? La que lo chupa, ¿no? La que tiene el anillo. Pero a mí también me gusta tu manera de pensar. ¿Qué pájaro hacemos ahora? ¿El caracolero? ¿Caracolero? ¿Caracolero? ¿Cómo es? Tiene el canto. Otra especie de caracolero, la verdad. Otra especie de caracolero que no es... ¿Cuál es ese? Qué lindo. Qué lindo. Suena bien, ¿eh? Mirá. Vení, Aníbal, por favor. Qué talento ese, ¿eh? Yo estoy leyendo uno, no sé, Ángela, me da miedo pedirse lo que se llama la perezosa. Uy, a ver. ¿Cómo es? A ver. Suena raro, ¿eh? Mirá. Me gusta cómo se maneja con la mano, ¿viste? Claro. Ah, es tremendo el mentón. Uy, ya. La perezosa. Ja, 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 ja. Perdón, a ver, el búho, el búho, el búho que es uno no, mi idea, como si el búho, él, 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 bueno, vos no, que hasta tengo talent. Claro. Y me encanta que tengas acá la oportunidad de ya tener la chance de abrir por 300 mil pesos. Se puede llevar 300 mil. La cápsula, el dinero de sus finanzas. Claro. Yo pediría un perezoso. No, es que yo estoy viendo, permiso, vení. A ver. Están las llaves. Sí, hay montones. Y, por ejemplo, está el búho entre los que vos podés elegir. Entonces, supongo que él como que va a elegir un pájaro. Algún pájaro, claro. Mirá, acá hay un búho, por ejemplo. Algún animal, claro. Mirá, acá abajo hay un búho, mirá. Está el búho. Vos podés salir a elegir al búho. Sí. ¿El pato dono lo hacés al pato dono? A ver. ¿El búho cómo es el búho? Al búho, sí. A ver cómo es. Ay, sí, re. Excelente. Sí. Excelente. Pero yo, a ver, pinto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo no quedó? No, claro. Es el búho, ¿eh? No, se van cada uno. No tiene otra persona que haga tantos animales. Porque estoy viendo también que hay perro, que hay chancho. Hay un perro melancólico. ¿Perro melancólico? Pará, pará, veníamos al medio. ¿Cómo es un perro melancólico? O sea, no entiendo a Flor Peña, esa amiga, pero la verdad. No, 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 esto, claro. Claro. ¿Perro melancólico? ¿Perro melancólico? Yo te pongo, pero que pases el botón, el dorado. Claro, diría que es ese. El perro melancólico cuando uno se va a la estancia, le deja a su perro y después se pone melancólico. Ah, pero pará, le arma toda la historia. Le arma toda la historia. Estancia, Ángela, se fue a un show. Claro. Mejó el perro. Me fui de casa al show. Y el perro hace así. A ver, ¿cómo hace? A ver. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Ya, me parte el cora. ¿Es verdad? Sí. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Pobre sí. Eso es cuando los notables del humor meten un chiste que, ¿viste? Yo tengo un perro que cuando no tengo sexo, aúlla. Y cuando tenés sexo, no sé, porque hace cinco años que no tengo. ¡No! Después, yo te invito un caniche. ¿Podés ser a ver si le hago la competencia? ¡Upa, upa! Pará, 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 que él tiene chancho después. Pará, ¿viste que depende qué caniche? Yo tengo uno que llegás y te hace el amor a tu piernita siempre, ¿viste? ¡Uh, uh, uh! ¿Viste que se te prende? Son tremendos, sí. Llego, me saluda como así. Voy a sacar la basura, vuelvo y otra vez. Ya me saludaste, boludo. O sea, un minuto que salí, ¿viste? Te hago una ovejera alemán también. Ah, ese era el chiste. Mirá. Igual. ¿También o no? Sí, bueno. Ponele. No, que cuente chistes. Eso es el uno haciendo. Pará, un chancho, el chancho, me copa el chancho. El chancho, sí. A ver, ¿cómo es? Me gusta. A ver. ¿Qué pasó ahí? No, no, no. Como están en el chiquero todo mal. Qué miedo, don chancho. Uno se escapa con la mandioca y se va con una espiga de maíz. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Lo que pasa es que se hace una historia con la granja hermosa. ¡Uh! ¿También en el cuento? Y en la granja se ve que está el gallo. El gallo también en la granja. A ver. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Che, pero vive en el campo, ¿eh? ¡Está bien! ¡Aberita! ¡Mucho! ¡Qué bueno! ¡Qué buen gallo! Pero, pará, vos vivís en el campo. ¿Vivís en el campo? ¿Vivís en el campo, Tangela? Cuando te tiras sus capas ahí, se ponen nerviosos. Mira. Pará, 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 pará. ¿Te podés ir con el pavo hacia ese sector? A ver. Porque quiero que me esperes y que te quedes. Vos ya tenés la chance de elegir llave. Claro. Pero andate como un pavo. A ver cómo hace un pavo. No como el pavo aquel. No, 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 no. ¿Qué hacen con esa peluca? Pero yo creo, pobre a los pavos, como que les bajás el precio porque ya los linkeás con... Pobrecito, claro. Pavo, pavo. Que son lindos los pavos. Pavo. ¡Ah, qué bonito! ¡Muy bueno! ¡Cuidado, Laurita! ¡Ah, bien! ¡Vos a ser el gallo! ¡Ataque! ¡Vamos, el gallo no petejan! A ver cómo lo pelean. ¡Galas, la reina! ¡Galas, la reina! ¡Galas, la reina! ¡Ven, Laurita! ¡No, no! ¿Sabés a quién te voy a traer para que te pegue? A ella. Ella es recontra campeona en físico-cultural. Es una de las pocas en el país que lo hace de manera profesional. Y tiene el carnet profesional. Total. Y tiene unos músculos. Se dedica a esto. Hace más de 10 años. Se entrena horas y horas por día. Sí, pero el domingo no, ¿eh? Le quiero dar la bienvenida. ¡Vamos! A ella, ¿eh? Sí. La número uno. La reina del martillo. La reina. ¡Dai! ¡Biloni! ¡Bienvenida! ¡Opa! Y está el queridísimo. Todos en su lugar, ¿eh? Mi ser de Biloni. Increíble. Lo pasé. ¡Qué barbaridad, ¿eh? ¡Eso! Increíble. Hay mucho de la labor. Espléndida, ¿eh? Yo te puedo pedir algo hoy, Day. Sí. A ver. Porque en físico-culturismo hacen las poses, ¿no? Hacemos las poses. Es una pasada. Ah, las pasadas. Las pasadas. Mirá. Yo te puedo tener el martillo y me voy a mostrar pasadas. Cuidado, Lau. Pesa, ¿eh? Guarda. ¡Opa! Ahí va. Mirá, Lau. Guarda, Lau. Cuidado, Lau. Pesa, de verdad, ¿eh? No es utilería eso, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Va. Ahí va, Lau. Ahí está. Más adelante, veníamos más adelante. Con un dedo levanta ahí. Vení más acá. Ahí está. Vamos a las pasadas. Las pasadas. Bueno, vamos a hacer las poses reglamentarias. Siempre es una caminata primero y después hacemos las poses. Listo. Me parece el fenómeno. La caminata. Vale. Para vos, Pavo, mirá. A ver. Mirá. ¡Guau! ¡Apa! ¡Ah, bueno! Mirá. No, 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 no. No, no, es impresionante, ¿eh? Mirá. ¡Epectacular! Y para los looks que se traen ahí. No, sí. Nada, pero toda la onda, además. Hay que ponerse ese short, ¿eh? ¿Cómo? Claro. Mirá. Muy bueno. Para, no es jean, es calza. No, es calza, es calza. Pero parece jean. Sí, es calza jean. Es símil. Y ahí se levanta, ¿o no? Está bien la onda. Necesito. Y ahí se levanta el prunce. Sí. Dale, ¿podemos ya jugar? Sí, obvio. ¿Te la reventás? ¿Hay invitados ya? Ya hay gente que quiere desafiar. Tomá, pará, te lo paso. ¿Hay desafiantes? Cuidado, Lauro. Ella lo levanta así nomás, mirá. Son dos tiros. Yo les voy a contar algo. Es un sistema de poleas que es muy pesado. Ojo con Dai, ¿eh? Ustedes. No, que no se haga lo mismo. No, no, no. ¿Qué haces? Fui a la ferretería. Le digo, ¿tiene martillo? No. ¿Pinza? Tampoco. Le digo, ¿tenés tenaza? No, no tenés nada. Puedo cerrar, porque no tengo candado. Ay, Dani, por favor. Vamos. Dai se va. Corramos esto, Mago, un poco, porque te digo, me da miedo. Me gustaría... Mirá que tiene fuerza, en serio. Primero, antes de ir a buscar gente que ya se vaya acercando... A desafiarla, ¿eh? ...que muestres un tiro, no a lo rojo. Bien. O sea, pará, ¿eh? Cuidado, Lauro, ¿eh? No, no pegué, no pegué. Ahí está. No a lo rojo. No ahí, claro. No acá. Eso. O sea, ahí. Sino a la colchoneta, solo para mostrar el tiro. Vamos. Es un sistema de poleas que de verdad es pesadísimo. Claro que sí. O sea, ya llegar al número tres, mirá. Un montón, cuesta un montón. Uy, uy. A ver. Llegar al número tres... Sí. Ya es, pero un milagro. Tenés que pegarle con fuerza, claro. O sea, tenés que tener mucha fuerza para llegar al tres. Bien. Y tenés hasta el 17. Ah, bueno. Acá si ganás, le ganás a David Loney. Si hacés mejor marca que ella. Por supuesto, te llevas premio y además llave. Muy bien. Day, ¿mostrá? No, no, no. Qué miedo. No, no, no. No. Tiembla todo el estudio. O sea, a la colchoneta solo, Day. Bueno. Precisión, ¿eh? Colchoneta. Colchoneta. O sea, cada participante va a tener dos tiros. Ahora, es acá, ¿eh? Ahí. Eso. Ahora no. Ahora no. Ahora para mostrar en la colchoneta, eso. Day cuando quieras. Dale. Preparado. El ruido, ¿eh? Estamos listos. Preparado. Ay, ya. Escuchá el ruido, escuchá, escuchá. Ahí va. ¡Uy! Ah, fue pruebita. Fue colchoneta. Tembló todo el piso, sí. Pero se escuchó yo creo que... Tembló todo. Hasta la cámara pensó que había pegado porque fue... No sé si tenés la repe del movimiento, para ver el movimiento de Day. Es que tembló todo el estudio. Es que tembló todo y... No, lo de Day es una cosa impresionante. Qué fuerza que tiene. Poné por favor esa repe, ese momento donde Day le pega para que todos los participantes y desafiantes que vengan... Se sintió en el piso, mirá. No, 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 no. Ok, ok. Primera participante Carolina. ¡Vamos! ¿Está en la puerta? Vamos a jugar, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Está en la puerta? A ver, a ver, a ver. Tráela, Emi. ¿Vino a desafiarla? Tráela. A ver. Bueno, bueno. ¡Apa! ¡Apa! ¡Dios! ¡Vamos, Carolina! Hay entrenamiento ahí también, ¿eh? Te tengo referencia. ¿Entrenas? Sí, entreno. Claro. Una canción, Ángela, para Carolina, algo para... Ay, claro. Porque soy indestructible, porque valgo mucho más de lo que dices, porque soy una mujer con cicatrices que lucha por ser libre. ¡Qué lindo! No, no te digo. ¡Qué bien! ¡Qué hermosa! Tenés que ganarle. ¡Qué lindo escucharla! A Dai Biloni. Tenés dos tiros, ¿ok? ¡Vamos! Dai, bueno, hay que pasar el martillo. Deseo el martillo. ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, no! Vení, Dai. Ah, pero ya lo agarró, pero... Vení, Dai. Dai Biloni, si querés vos quedate por acá. Dale, 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 dale. Ahí está. Dos tiros tenés. Dos tiros. Por si no le invocás a lo rojo. ¿Estás lista? Vamos. Preparada, Carolina. Con fuerza, ¿eh? Por premio y por llave. Precision, ¿eh? A ver. Concentrada y con toda tu fuerza. Ya. Dale. ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Bien! ¡Dose y medio! ¡Dose y medio! ¡Dos tiros subidos! Muy bien. ¿Vos entrenás? ¿Cuánto entrenás? Hay fuerza ahí, ¿eh? ¿Cuánto por semana? Todos los días. ¡Ah! ¡Qué pasó! La tribuna VIP que aplaude. Muy bien, ahorita. Es por llave. Es el mejor de los dos tiros, así que la segunda chance la tenés. Mirá cómo llegaba al doce y medio. ¡Dose y medio! Mirá, doce y medio. Es un montonazo. Mirá, 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 mirá. Muy bien, ¿eh? Clavadito ahí, mirá. Uy, Dai Viloni tiene una cara como que no sé si le copa eso de los doce. Se la complicó un poquito. No, bueno, Dai. Vamos a tener que superar esa... Ok. Segundo tiro de Carolina. Preparada. ¡Vamos! Ángela ya le cantó una canción. Sí. ¿Lista? A ver. Para un consejo de Drago, por ejemplo. ¿Qué consejo le va a dar? ¿Qué consejo le va a dar? La segunda. De la bonita. Mirálo, mirálo. ¿Cómo que no veo? Claro, que tome sol. ¿Qué le va a decir? Ya está, Ira, lo de la prueba de un rato. Pegále a lo rojo. Pegále a lo rojo. Bueno. ¿Cómo puede ser chero de eso? ¿Qué consejo? Tenés que ganar el botón. El martillo le dale y pegále al botón. ¡Ay, qué fácil! Segundo tiro, Carolina. Vamos, Carolina. Que entrena todos los días. Sí. Ya. Vamos. Segundo tiro. A ver cuánto. ¡Ah! ¿Qué fue el consejo de ir? Le dio mala suerte a Drago. Drago le dio mala suerte. Ya te digo. No más consejos, ¿eh? Dai, llegó tu turno. Por favor, hagan pasos de martillo. Caro, quédate por acá. Porque sí hace menos de 12 y medio. 12 y medio. Sí. Vaya, ¿eh? Un chiste a Dai Biloni para aflojar. Sí, te doy un consejo. Un consejo por si te haces problema por el dinero. La mejor plata gastada es la plata gastada en viajes. Ah, claro. Así que ahora vengo, ¿eh? Me voy a cargar la sube y voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dai Biloni. ¿Dónde fue? Tenés dos tiros para hacer más de 12 y medio. 12 y medio para arriba. Yo no quiero la depresión. Vale. Pero yo tengo todas mis fichas puestas en voz. O sea, todos, todos. Yo siento que... Es la reina de la fuerza. Es la reina del martillo. Claro. Y no te quiero meter presión, pero no puedes fallar. Y no. Vamos. Tiene que ganar la producción. Vamos. Esperá, en ahí le voy a un parecido. A ver. Ahí voy a un parecido. ¿Quién vino? A ver. La puerta de los parecidos. Me encanta. La puerta giratoria. Mi favorita. Gira, gira, gira. Bueno, bueno, bueno. A ver. Un poquito de aceite. Delante, delante. No, no, no. Es que tiene tacos. Ah. No quiero que se mareen. Ahí va. Para de ahí, de lejos. Mirá qué espléndida. Ay, creo que la tengo. A ver. Ya la tiene, Ángela. Ya la tengo, ya la tengo. Ya la tiene, dice. Sí, sí, sí. Bueno. Vení conmigo, por favor. ¿Quién es? Vení conmigo, por favor. Parate acá al centro. Muy bien. Mirá ahí. Qué diosa, ¿eh? Ahí adelante. Sí. A ver. A ver. Mirá. A qué famoso se parece. A ver. Siento que es como la situación del pelo para arriba. Hay algo en el pelo, ¿no? Es que sí. Sí, es verdad. Como que es con pelo la cosa. Obvio. Ay, ay, carita de costado. Ahí hay alguien. De perfil, de perfil. A ver. Sí, sí, sí. Re. Persella. Es verdad. Es que hay una zona que la ponete de perfil. A ver. A ver. Perfil. No, increíble. Emi, Emi, Emi tiene algo. Le pregunto a Emi. ¿Puede ser una cantante? A ver, ¿quién? Cantante. ¿Tini? ¿Sos Tini? A ver si es Tini. No. No, no es Tini. No, no es Tini. No, Tini, mira. ¿A quién se parece? Cuando pones así la cara de costado, siento que hay algo en la mandíbula. Hay algo en la actitud también, ¿no? Sí, sí, también. Y en la actitud, sí, lo apuntó. ¿Usted la tiene? Creo que sí, ¿eh? Vino afilado. Bueno, Drago. ¿Qué te pasa? ¿Te puedes sacar? No es serio. No es serio con eso. Esto también es de la sal. No, no, no es Tini, pero es cantante y es parecida fonéticamente. Ah. ¿Parecida fonéticamente? ¿Cómo sería? ¿Con los biólogos se hace? ¿Tini? Twiggy. Claro, Twiggy. Twiggy, Twiggy. ¿Sos Twiggy? ¿Te acordás de Twiggy? A ver. No, no es Twiggy. No, mirála bien. No. Yo siento que voy a descartar a alguien, Ángela, porque siento que estoy re con vos. A ver, ¿qué te dice? A ver, ¿qué te dice? Siento que estoy re con vos. Porque voy a descartar a alguien que se parece a esta persona que yo creo que es. Sí. Pero no creo que sea la que yo voy a decir. Ah. Así se entiende. ¿Quién lo dice? Pará. Luli Fernández. Ah. ¿Sabés que sí? Ah, es por ahí. Parecido. Parecido. Ahí va. Es que mirála reírse. Y sí. Sí, obvio. Sí, sí. Sí. Así cuando se ríe. Reite, mirá, reite. Reite, reite, reite. Tiene algo luminoso que cuando ella se ríe pasa lo mismo. En los ojos. Ah, mirá, en los ojos. Juntos, sí. Sí, sí. Y de perfil, a ver. No, ahí. Aparte, tiene un pelo divino. Sí. Como la original. Un pelo divino. Sí. Me encanta. Pará, y sos picante como la original. Sí, tiene cara de picante. Pará, pará. ¿Y te dicen mucho que te parecés? Claro. O sea, ¿está bueno vivir pareciéndote a esa persona? Puede ser, sí. Le gusta. ¿Te ves levante por parecerte a esa persona? Sí. ¡Apa! ¡Eh, para acá! ¿Sabés qué? Pará, y hubo alguien, hubo alguien que, no sé, pensó que eras realmente ella. Claro, en un boliche. Claro, en un boliche, viste que... Seguro. Ya está, vale todo. Y si yo, ¿eso te confundieron real? No, en un boliche, pero en muchos lugares sí me han dicho. Mira qué bien. Aprovechá. Claro, aprovechá. Y más o menos, de 10 personas, de 10 personas, lo estoy viendo a los humoristas que, bueno, ya saben, me imagino ustedes. Los humoristas no son todos. Yo todavía re perdido. ¿Cómo que no? ¿Esta persona no sabe quién es? Yo veo ese hermoso pelo. Pero es re obvio. Qué hermoso pelo. Yo me compré un shampoo para reforzar las raíces. Me desperté bailando chacanera como un tarado. De 10 personas, ¿cuántas te dicen que te parecés más o menos? A ver. Ah, un montón. Ah, sí. De 80 personas, 8 de 10, te dicen que sos. Sí, sí, sí. Pará, pará. ¿Podés hacer una pose con la que vos digas, en esta? Dice que uno se mira al espejo y dice, a ver, con esta pose soy igual. Claro. Se prepara para desfilar, bueno. Es el modelo. Y sí, claro. Esa persona. Es la número uno, mirá. Mirá. Sí. Es ella. Sí, tal cual. Mirá. No, aparte hay que desfilar con esos tacos. No hay dudas ahora, ¿eh? Pará. Sí, vení. Daiviloni, vení, 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 vení. Daiviloni, que vas a jugar ahora, Daiviloni. El porte todo es igual. Daiviloni, que es la primera vez que la ve también. Sí, yo ya la saqué. Ah, ya la saqué. Ya la saqué. ¿Te lo dio en el oído? No, decílo. ¿Quién es para vos? Para mí es Pampita. ¿Sos Pampita? Es. ¡Claro! Mirála. Es igual, es igual. Es parecidísimo. Pará, dame el papel blanco, Pará. Dame papel blanco. Mirá la expresión de la cara, todo. Mirá, 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 mirá. Mirá cuando miras. Igual. El pelo, mirá el pedazo. Es que es difícil esa pose, de imitar. Sí, sí. Es difícil porque está ahí como... Mirando al horizonte. Los dos pelos para adelante. Creo que es para el otro lado, eh. Es para este lado. Ahí va. A ver. Ah, no, al revés. Claro. Es el hombro izquierdo ese. Ahí, ahí está. Ahí está. Así, ahí. Dame papel blanco, dame papel blanco. Mirando para la izquierda. Dame esa carterina blanca. Dame, 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 dame. Esa, esa, esa que tienen ahí. Ahí está. Mirá, mirá. Mirá la Pampita. Para hacer el fondo. Yo te voy a hacer el fondo. Fondo blanco. Permiso. Ahí va. Mirá, es igual a Pampita, eh. Ay, me re da, me re da. Ahí está. Me alcanza, chicos. Todo casero, chicos, eh. Ahí está. Me encanta. Vamos. Sí, re, re, re. Es igual. Es Pampita. Es igual. Sí, claro. Pero con el papel. Sí. Pero con el papel también. Con el fondo blanco todo. Mirá, con el fondo blanco. A ver qué más está. ¿Hay más? ¿Quién vino? A ver. Che, estoy viendo que están los grandotes también. ¿También están? Hay que sacarlos, eh. Pase, por favor. ¿Quién vino? Bienvenido. Ah, ya sé. Bueno. Ya sabes. Ya sé, ya sé. Lo tenés que empezar vos. Muchas gracias por bajarme. Por favor, es que es muy alto el escalón. A ver. ¿Quién es? ¿A quién se parece? Yo creí que era él cuando bajó. ¿Sabés por qué? Porque yo veo alguien acá. Es igual. Sí. Y caminas igual que esa persona. ¿Quién decís que es la otra? Sí. A ver. ¿Cómo? Debe ser la artrosis. No, pero acá está. Una serie de consejos tenemos a la tarde en el canal. Para eso, olvídate. Claro que sí. Un médico de familia. Es que miralo caminar. Ahí va, caminando. ¿No es que estamos dando la vuelta al perro? Es un... ¿Cómo camina? No está paseando, Laura. Es un parecido a otro nivel. Ya es como un nivel más arriba. Mirá. Es que... ¿Quién es? Por favor, mira para allá. Vení, vení, vení. ¿A quién se parece? Hace la manito igual acá, en los bracitos. A ver. ¿Te dicen mucho que te pareces? Sí. Yo, es la primera vez que veo a los humoristas, como convencidos de que ya saben quién es. Sí. Puede ser que ya están como... Sí, sí, para mí. A ver. Sí. Sí. Bueno, pará. A ver. Silva, sí, pero sí. ¿Están de acuerdo todos? ¿Quién es? Estamos todos de acuerdo. La pista. De 10 personas, ¿cuántas te dicen que te pareces? Más o menos. ¿A Pampita? ¿Que está allá? Sí. ¿A Pampita, 8? Dicen que sí. A Pampita, 8 le dicen. Es que es muy parecida. Es muy parecida. ¿A vos? ¿Eh? Yo tengo 8. También. Ah, bien. A ver. ¿Qué? ¿Trabajabas o jubilado? Soy jubilado. ¿Hace cuánto? Tres años. Porque, ¿sabés qué? Te veo como la barba re bien cuidada. Sí, claro. Un señor para cuarzo. ¡Ah! Mirá qué bien. Se nos quedó todo, ¿eh? ¿Estás en pareja? No, estoy casado hace 42 años con mi señora. Mirá qué bien. Y tengo un... ¿Eh? Mi pareja. Es mi señor. Tu señora, que te está mirando. Espero que sí, pero está trabajando. Y ella te dijo que te pareces. Dice que se pareció. Ya si tu mujer no. No, si te lo dice, claro. Sí, claro. Pero también te pones así como, viste que esta persona, que sos parecido, como que tiene un temperamento como muy... ¿También igual? ¿Pero quién, a ver? ¿Sos calentón? Soy calentón. Habría que preguntarle a tu mujer igual. ¿De qué? Claro. Con las pavadas. Si no, soy bastante... O sea, te calentás rápido con pavadas. ¿Tenés doctor? Con las cosas que no me gustan, sí. ¿Por ejemplo? A ver. Mercados. O sea, bueno, Jaimito, te cuento un chiste. Si te duele la garganta, estés con miel. Si te duele la panza, estés con limón. Y si te duele la cola, te convencieron. ¡No! Estos los de Reyes. Está muy bueno. ¿Sos futbolero? Soy. ¿Futbolero? Muy bien. ¿De qué cuadro? Boca. Claro. Ah. Es de Boca. Pero ¿a quién se parece? Tengo un poco de corazoncito con Racing por mi nona. ¿Qué pasó el otro día en el Superclásico que perdimos de una manera descarada? Que el árbitro era de arriba. ¿Te digo algo? No. Somos cagones. ¿Cómo? Cagones. ¿Cómo? ¿Me escuchó? Somos cagones porque no ponen lo que tienen que poner. No. Uy, qué lindo se puso. Se picó. Con el Palmeiras no vamos a jugar con River de la mejor manera posible. Me parece que no. Pero me parece que lo anterior entonces fue como... Lo anterior tuvimos suerte porque los penales nos favorecieron y nada más. Oh, mirá. Pero uno que dice la verdad. Uno que dice la cosa. Mirá qué autocrítico. Pienso así. No digo que es la verdad. Pero tenés que salir a jugar con otra actitud. Estás en tu cancha. Tenés lo mejor de lo mejor. Ponelo para que no todos los hinchas que vienen de todos lados disfruten los mejores jugadores. ¿Sabés que te pones rojo como él? Cada vez se parece más. Cada vez se parece más. Ángela tiene, se enerva, se enerva, se pone más parecido. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Para mí es Pagani. ¿Sos? Pagani. ¡Cerno! ¡Mirá! 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 Y digas, ¡Aguante bendita! ¡Aguante bendita! ¡Oh! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Ya! ¡No se levanta, eh! ¡Es igual! ¡Aguante bienvenidos a ganar! Así, pero recaliente. Bien, bien. ¡Aguante bienvenidos a ganar! ¡No! ¡No! ¡Es igual! ¡Vamos Pagani! ¡Aguante bien! ¡Aguante bien! ¡Aguante bien! ¡Aguante bien! ¡Aguante bien! A ver, a ver. ¿Quién más está? Ya está David Loni lista para el martillo, eh. Dale que se viene el desafío. A ver. ¡Ay, a... ¿Quién es? Estoy dudando igual, eh. ¿A quién se parece? Como que varios. A ver. Pueden ser varios, eh. Sí. Hay varios. ¿Qué dice Damián? Estoy mirando este cuando salga a bailar y todo. ¿Por qué? Sí, porque está muy de moda. Porque es igual. Está de moda. ¿Vos te ves parecido? Yo no tanto, pero me dicen muy seguido. De 10. Es igual. ¿A Pagani? ¿A Pagani? Sí. ¿A 7, 8 le dicen que se parece? Es que es parecido, sí, de verdad. ¿A Pampita? Sí. Mirá. Ay, no, 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 no. Es impresionante. ¿A Pampita es terrible? 7, 8, 8 le dicen que se parece. 8, 10. Es verdad. ¿De 10 cuántos? 8, 7, 8 también. Mirá. Bien. Drago, a vos de 10, ¿cuántos te dicen? ¿Que se parece a quién? ¿Que sos? ¿Que soy qué? Con esa peluca. ¿Que sos Drago? ¿Por qué no te parecís al Drago que yo conozco? O sea, es que uno se quedó con la foto, ¿viste? No. De las cosas. Uno se quedó con la foto de los canzones. De los 80, claro. Seguramente estés pensando que yo no sé quién es porque tiene menos de 30 años. Yo siento que vos no... Sé quién es. Mirálo, mirálo bien, mirálo bien. Sé quién es. A ver quién es. No, chicos, es igual. ¿Quién es? No, no, mirá ahí, mirá ahí. De cada 10, 8. De cada 10, 8 le dicen. Sí, y yo estoy... Cada 8 horas. Adentro de esos 8. Y pará, Drago, algo que bueno, vos ya no usás porque como que ya no... Pero el cangurito. Ah. Es como que también da de la onda de esta persona. ¿Es DJ? Ah, no, entonces estamos hablando de otro. Sí, puede ser, total. ¿Quién decís que es Drago? No, yo no sé si lo que es con cangurito alguna vez. ¿Cómo? ¿Por qué? No tiene ni idea. Es cantante, te doy una pista, es cantante. Te doy una pista. Va a tirar cualquier cantante, ¿verdad? Ay, sí, pará, pará, está bien lo que está diciendo, mirá. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién es? No, esto no, no. No, para mí no es cantante. Cuarteto. ¿A ver? ¿Cuarteto? Ah, ¿cuarteto? ¿Cuarteto? Pablo Tamanini. Puede ser, eh. Pablo Tamanini de la conga. Sí, puede ser, eh. También, eh. Eso no es. Pará, mirá, ¿sos Pablo Tamanini? No, no, no. Ah, no. Yo decía otro de la música. Poné planá, planá, eh, Pablo Londra. Ah, también. Pienso igual. Me da un Pablo Londra, ¿sos? Sí. No, tampoco. Pablo Londra, ¿no? ¿Tampoco es DJ? A ver. Es por ahí, es parecido. Ah. Quédate acá, mirá ahí. A verlo. Quiero ver desde otro ángulo. ¿A quién se parece? Quédate, digo, mirá adelante. Lo quiero ver desde donde están los humoristas. Vení, vení, vení. A ver qué ven ellos. Pero no puede ser que no peguen una. No, yo tampoco. Pero pará. ¿Qué ven ellos de ahí? Es igual. Sí. Pará, me vi desde el jurado. A ver qué dicen. Yo no tengo idea, eh. Claro. Yo me quedé con Londra. Es grande el estudio, ¿eh? Ven bien. Pues llame. ¿Quién decís? No, para mí es Londra, no sé. Pero me dijo que no. Londra. No, para mí es poner la música de... Ah, vos decís. No, yo no sé. No, yo no sé. No, no sé. No, no sé. Esa. Esa. Ay, va. ¿Para qué? Va por ese lado. Es ahí. Sí. O sea, mirálo, mirálo, es igual. Sí. Ay, va. Fue este finalista. Sí, sí, sí. Sí. Encerrado mucho tiempo. Sí, normalito. Con un papá. Papá se hizo famoso, ¿no? Yo pensé que era encantante, entonces. Yo pensé que era encantante. No. Estaba rompiendo la cabeza, ¿ok? ¿Ya tenés quién es? Ya sé quién es, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo te sé todo. Está con la Tora. Ajá, ahí está. Sí, le voy. Pará que voy. Ah, bien. Está con la Tora en pareja. Por ese lado, ahí va. Bueno, sé, ¿sí? Yo por ahí estoy afirmando cosas. Capaz que no están más, claro. A ver. ¿Es él? Nacho, de GH. Sí. Ahí está. ¡Nacho, ahí va! Tenía razón, Damián. Es verdad, sí es igual. Mirá. ¡Ay, perfecto! Es verdad, es igual. Ahí, mucho. Está muy difícil lo de trajurado, ¿eh? Parecidísimo, mirálo. Mirá. Sí, claro. No, es que de verdad hay facciones que son muy difíciles de tener. Mirá, mirá, mirá. No, pero hay algo genético ahí, ¿eh? Porque las mujeres nos maquillamos, ¿viste? Buscás las fotos que hoy son hermanos separados al nacer. Comparten ADN ahí, ¿eh? Porque, pará, ponés la foto. Nacho ahí tiene unas bochitas. No, mirés eso. Es verdad, claro. Es impresionante. ¿Te puedo pedir algo ya? Todo. Si ganes o no ganes, ya si el jurado te elige o no. Yo tengo un juego. A ver. De un lingote de oro de un gramo. ¡Bum! Vos te podés llevar ese lingote de oro, igual lo podés vender hoy o te lo podés guardar y lo vendés más tarde. Yo haría eso. Claro. Si cada vez el oro vale más. Siempre vale más. Solo me tenés que responder una pregunta. A ver. Son cuatro dígitos que me tenés que decir. Jugamos por el lingote. Dale. Tenemos la pregunta, gracias, Dami. Vamos a jugar, dale. A ver. ¿Qué dice? Por el lingote. Por el lingote de Leiva, ¿eh? Sí, señor. Por el lingote de Leiva, joyas de un gramo de oro. Es mío, no sé qué era mío, no lo mejor a... Es la dueña. ¿En qué año asumió Raúl Alfonsín como presidente de Argentina? ¿En qué año? ¿En qué año asumió Raúl Alfonsín como presidente de la Argentina? Pensá, pensá, pensá. Con cuatro números. Sí. Hay que develar justamente el código para abrir la caja. El código, exacto. ¿En qué año? Año. Ay, no, me mirás con una cara como... Sí, opciones. A ver. No hay opciones. Pagani, pará. Pagani, la sabe. Dale una ayuda. Pagani, la sabe. Está caliente con vos, pero todavía el recuerdo. No la recuerdo. ¿En serio? ¿Pampita la sabe? A ver. No la recuerdo tampoco. Pero la democracia, pensá, una ayuda, dale. Empieza con uno. Claro. O sea, con uno empieza. ¿En serio? Tirá, tira un número. Dale. Eh, mil nueve... A ver. Treinta y... Ay, dale. Ay, ay. No. Es un niño. Dale. Dale, dale, silencio en el estudio. ¿En qué año asumió? Silencio a la tribuna BIF que no hagan, que no hagan que esto. Treinta y... ¿En qué año asumió a Fonsín? Dale. Ya. Dos. A ver. A ver. Poné. Uno, nueve, ocho, dos. En 1982 dice. Ay, ay, ay. Es un 82. La caja de Leiva por un gramo de oro, eh. Claro que sí. Te llevas un gramo de oro, eh. Dejá de decirle a Leiva. A ver. No, no, no. Era mil nueve ochenta y tres. Al otro año. Ay, Dios mío. Leiva, joyas. Claro, después de hace un año sonado. No es ángel, a Leiva. Compra tus objetos de valor. Si tenés ahora joyas brillantes de los que son antigüedades, no dudes en la cercana de su salón ubicada en Avenida Corrientes. Dos, ocho, uno, nueve. Sí. Van hasta cuarenta y seis mil pesos el gramo de oro, doctor. Un montón, Lau. Leiva joyas, cincuenta años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva joyas. Florencia, Matías, Tamara y Nicolás. Listos. Están listos para subirse, para colgarse y ver quién se lleva el premio de la llave. Preparados. Hay que aguantar, ¿eh? Este juego es el colgado. El colgado. Ya. A ver, a colgarse. A colgarse. Ahí se cuelgan los cuatro. Emi y Dami sacan, por supuesto, la tarima de abajo. El que más aguanta gana, ¿eh? Sí, claro, acá gana el que más aguanta. Claro, hay que aguantar. No te confieres, ¿eh? Mirá, mirá. Bien Florencia, bien Tamara. Está bien. Es que no importa el género. No importa. Acá, o sea, no importa la fuerza. Tienes que ver cómo equilibras tu cuerpo. Tampoco importa la edad. Vení a anotarte, dale. Fíjate vos cómo, pará, pará. Cómo Matías está concentradísima. Todos, míralos, míralos, míralos. Mirá, mirá, Matías. Mirán, mirán. Oye, ¿a quién se parece Matías? Tiene parecido a alguien. ¿Tiene parecido a alguien, Matías? A ver. ¿Cuál de los dos es Matías? Mirálo, Nicolás. A ver. Nicolás es el de remera negra, Matías es el que está en cuero. El que está en cuero, bien. ¿De qué se parece Matías? Ya pasaron 40 segundos. 40 segundos. Por premio y por llave. Vamos, ¿eh? La estoy viendo a Tamara, que es ella, que estamos viéndola ahí. A Tamara. Aguantar. Con una posición como sosteniendo los abdominales. Creo que está muy bien la tenencia. Está muy bien. Hacer fuerza con la cintura, claro. Florencia también la veo como que tiene entrenamiento encima. Ahí va. Ay, 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 esa cara como que no puede más. Vamos. Tamara, la tercera, esa cara que no puede más. A ver quién es el primero. Ya pasaron el minuto. Vamos. Es el récord que se genera en este programa. ¡Ah! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Florencia, Matías, Nicolás. Aguantar. ¡Ay, ay, ay! ¡Nicolás! Aguantar, dale. Nicolás está haciendo mucha fuerza. Se siento que no podemos más. Vamos por el minuto 20, dale. ¡Ah! Correcto, ya viene entre Florencia y Matías, ¿eh? Dale. Florencia y Matías. Vamos. ¿Florencia está increíble? ¿Florencia tiene una cara muy relajada? Como si nada, sí. Parece la ropa la tengo que poner en el tender. ¡Vamos! Muy bien, florencia, quiero quemar, ¿eh? Ya pasó el minuto y medio. ¿Qué hiciste? Mirá. ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Te la levantás ahí! ¡Pará, pará, pará! ¡Posquilla! ¡Posquilla, coquilla! ¡Oh, obvio! ¡Mirá! ¡Hachito, Matías! ¡Hachito, Matías! ¡Hachito, Matías! Mi mujer el otro día me pidió, por favor, que le regale un celular nuevo. Mi amor, ¿me regalás un celular nuevo? Le digo, ¿qué? ¿Y el otro? No, el otro me va a regalar una tabla. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Vamos, el ganador, ¿eh? Lo hizo muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Aguantó un montón. Me está temblando todo, claro. Es que hacer fuerza te tiembla. Mirá cómo lo hacía. ¿Qué te parece? Claro, los colgados, mirá. Aguantaron bien, ¿eh? Ahí va. Y en la puerta de la fuerza están... ¡Uy, vienen de a dos! ¿Quién está? Por 200 mil pesos. ¡Pasen, por favor! Vamos, vamos. Por 200 mil pesos. ¿Van a jugar juntos? Sí. ¿Y ustedes qué son entre ustedes? Eh, pareja. ¿Son pareja hace cuánto? Cuatro años y medio. Ok, no va a haber bolon que se pierden, digamos. Vamos, no se van a echar culpas. Es un trabajo en equipo. Está bien, está bien. Vengan, por favor, porque está en el grandote. ¡Uy, la Blondie! ¡Uy, hay que sacarlos, eh! No, no, no. Y Davey Loni, que está ahí, que ahora ya va a tirar ella el martillo. Claro, falta definir, eh. Ya definimos, dale. Le pasamos la soga. Vamos, vamos. Porque eso es así. Si vos venís de a dos para sacarlos a los dos, son 200 mil pesos. Si venís a sacarlo a uno, ¡A la Blondie! ¡Uy! ¡A la Blondie! Está concentrada hoy, eh. Mirá cómo está. ¡Vaya! Pero te baila ella, mirá. Seria. ¿Cuál grandote? Son 100 mil. Pero si sacás a los dos, 200 mil más. Vamos. La cápsula del dinero de Surfinanzas. Claro que sí. Si voy a Surfinanzas, puso 300 mil pesos, pero es un pozo que se va a ir acumulando. Claro que sí. Exacto. Preparados. Vamos. Mira Pagani. Mira Pagani, que no lo puede creer. Es igual, eh. Cruzado de brazos. No, Pagani está... Se va a enojar si no lo saca. Tiene en cada web, pero se recalenta, eh. Se enoja enseguida, eh. Mira Pampita. Mira Pampita. Mira Espléndida. Mira Nacho de Gach... Nacho de Gach... No, es él. Y no es el hijo. Por ese plazo no es el hijo. Sí. Yo ni... No voy de lejos es el, mirá. Por 200 mil pesos Santiago y Nuria. A sacar a los grandotes, dale. El grandote está, pero prendido fuego. Sí, mirá, mirá, mirá. Prepáramos. Vamos. Listos. Hay que inspirar, eh. Blondie grandote. Vamos. Hay que sacarlos ya. Mirá, mirá. Dale con todo. Eso, eso, eso. Vamos todavía, dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Vamos, vamos, busque, busque. Con el cuerpo, vamos, vamos. En equipo, los dos juntos, los dos juntos. Es un poco descalzado, eh. A ver, a ver. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dos, uno, tiempo. El grandote, pinta para el fondo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Están invictos, eh. El grandote, pinta para el fondo. El grandote, pinta para el fondo. Esto está autorizado. El grandote, pinta para el fondo. ¿Qué es esto? Uy, viene sola. Ah, bueno. Apa. Me gusta la actitud que tenés. Vino, vino. Porque ella te va a tirar una de once. Ay, parece copada, pero no, no es nada copada. ¿Cómo te llamás? Flor. 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 Vamos, eh. Flor, blondie. Para ella, eh. A sacarla. Un tema, Angela, un tema para la blondie, para... Para la blondie. Para chuciarla. Para que se ponga nerviosa. Sí, sí, sí. Eh, le puedo cantar, eh, cobarde. Uy, escuchá. Que ganas de dañarme y mentirme cada noche. Cobarde. A vos, blondie, te dicen. Para vos, blondie. Te estoy cantando a vos, blondie. No me vas a mirar a los ojos, blondie. Está concentradísima. Angela, una amiga traidora, algo para la blondie. Me vas a mirar, blondie, me vas a mirar o me tenés miedo. Mirá como la miró. No. ¿Qué pasa, blondie? Qué desafiante. ¿Qué pasa, blondie? Que tenemos el mismo corte, amor. Uy, cómo fue. No, se picó acá, eh. Amiga traidora, te dijo. Sí, amiga traidora, todo lo que sigue. Vamos a jugar, por favor, Dami, dale. Vamos con la soa. Vamos, dale. Va a jugar Flor por 100 mil pesos y la posibilidad de llevarse la llave. La tiene que sacar, eh. Sacarla, móvela. 10 segundos para moverla. Fuera del cuadrado. Yo tengo una cosa, ya está cansada, eh. Sí. Ya está cansada porque acaba de hacer fuerza recién. Vamos, eh. Preparada. Vamos, Flor, vamos, Flor. ¿Lista? A sacarla del cuadrado, eh. Ya. Dale. Vamos, móvela. Tirá, tirá, tirá. Vamos, vamos, vamos. Fuerza. Fuerza. Dale, dale. Con todo tu cuerpo. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Más. 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 Mira cómo está. Más. 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 Yo siempre supe que ibas a ganar. Yo siempre supe. No te hagas ahora, Laura, no te hagas. Jurado. Claro, la oferteja. Hay que definir mejor parecido. Sí. Esta Pampita. Sí. Están hablando Ángela con Drago Porque acá hay que elegir Pero al más parecido Pampita es igual Mirá Es idéntica Mirá Pampita Mirá Todo El pelo No puede ser la nariz El pelo Los ojos La cara La mirada La forma de la cara La mandíbula Eso Ocho de diez personas Le dicen que es igual Mirá Pagani Mirá Pagani A verlo No, Beto Cacelo Yo no lo puedo No Mirá Es igual Sí Mirá, mirá Está mirando y se va a alojar Alguna vez vio algún parecido de él Se ríe Buen tipo Nacho de GH chicos Nacho, mirálo No, no puedo creer Parecidísimo No puedo creer es igual Sí, mirálo Nacho de GH Mirá la foto Mirá la foto Porque el jurado tiene que elegir bien Por premio y por llave Parecidísimo Por premio y por llave Por los trescientos mil pesos jurado A ver El mejor parecido Y mirá ¿Quién? No sé Estuve discutiendo mucho con Drago La verdad que no sé Si estoy tan de acuerdo Yo no discuto Es ella la que discute Oye, ¿viste? La verdad es que Es casi unilateral la decisión Porque voy a hacer lo que él diga Porque la verdad que no me quedó Upa, upa Hubo presión O sea, él presiona con que es el más antiguo Y toda esa cosa Pero con esa peluca no puede presionar nada No, pero es un poco seria la cosa Ya lo digo Sí, ¿quién es? A ver Es Pagani, el número dos Pagani, el número dos No se lleva Uy, Pagani se dio cuenta Se dio cuenta Ganó Horacio ganó, ¿eh? Ahí está Estoy con la desafiante de Dai Biloni Ahora sí La reina del martillo Vamos, dale, dale, dale Dai Biloni tenés que superar doce y medio Vamos, con todo O sea, con el martillo Vos le golpeás el lo rojo Sí Y tenés que superar doce y medio Si no Bueno Eso Es una catástrofe Si no, claro Porque ya no da que nos ganen la primera vez O sea, yo me pongo Bueno Pero puede pasar Puede pasar Pero puede pasar Y sí Puede pasar ¿Por qué no? No, yo le digo Como si fuese fácil Aquí un sistema de poleas muy difícil Muy difícil Pero no puede pasar Opa No puede pasar Mirá como la picantea, ¿eh? Dale Tuve dos chances Vamos, vamos Dai Biloni Cuando vos Tiene que superar doce coma cinco Vamos Primero, primero, dale Primer martillazo Le va a pegar Y le pegó Ay Eso es lo que me va a pasar Bueno, bueno, bueno Pará, tiene otro tiro, Dai Biloni Ay, ay, ay Ay, Dios mío Qué momento Ay, ay, ay Ay, pará, 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 pará Pará, pará Voy a elegir llave Dale, dale, dale Voy a elegir llave con el ganador de los colgados Tiene que elegir una llave Ganador de los colgados Sí ¿Te cansaste, Gabo? Ay, me puse nerviosa con el Dai Biloni Sí, ¿qué te parece? Matías, elegí llave ¿Cuál? A ver qué elige ¿Cuál elige? ¿Eh? La manito de zombie Ah, la manito La manito de zombie, por favor Mano de zombie Manito de zombie Muy bien Ya tiene su llave ¿Vamos a abrir? Vamos Ya, directo A ver Dale, que si abre se lleva 300 mil Vení Dale La única persona que sabe Sí La única persona que sabe que llave abre es Drago Tiene un sobre Él sabe Con la llave Y hoy vamos a mostrar que abra Porque ayer mostró el sobre y no probamos y la gente hacía de retrucho Claro, es verdad No, y vamos a mostrar Sí, es verdad Poné y no gire Poné y no gire Si abre son 300 mil Si abre son 300 mil Dale De sus finanzas Vamos Y te lo llevas todo vos Además del premio que ya ganaste Dale ¿Será? ¿Será ella? ¿La manito? ¿Será esa llave? Dale ¿Listo? ¿Será la manito de zombie? Ya A ver, gira Ay, no, 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 no Pagani, Pagani, Pagani Claro Y no, sí ¿Cómo está concentrado? Está concentradísimo mirando y que elige Elige Vení, Pagani, vení así la muestra Ah, mirá, Mario Bros Muy bien Ahí está, mirá Mira qué lindo ¿Ves a Mario? Sí ¿Vamos a abrir? Vamos con Mario Bros Pagani, sí, te llevas Ahí está 300 mil ¿Cómo? Era el jueguito de mis hijos cuando eran chiquitos Y por eso lo elegiste Bueno Y si te llevas los 300.000, ¿en qué lo usarías? Muchas gracias ¿En qué lo usarías? Mujer, ya te dijo, ¿es para mí o algo? Para mi familia, en lo que necesiten Que se agasten ellos De regalo Que no se enoje si no abre Vamos 300.000 pesos en juego Si abre, se lo lleva Si es Mario el juego que vos jugabas de chico Te lo llevas A ver Gira Abre Para los dos lados A ver, prueba, prueba, prueba Si abre Abre A ver No, no No Ay, ay, ay No era Mario Bros Tampoco A ver Quedan todos Cuidado, Lau Está viejo la caja, ¿no? Los labios fucsios Ella tiene los labios fucsios Ah, ¿cómo ella? Mirá Ah Es verdad Agárralos Ahí va Vamos Tiene su hija de 4 años Vamos, eh Yo siento, Drago Esa puede ser ¿Sabés que con esta te liquido? Tiene algo especial esa, ¿no? ¿Será? ¿Sabés que con esta? A ver qué cara ponen Esta es la foto que está acá adentro en el sobre ¿Vos decís? Puede ser, ¿eh? ¿Eso sentís vos? ¿Eh? ¿Eso sentís vos? A ver Besito a la llave Besito a la llave A ver Dale Bendecigla Entonces es Entonces es Entonces es Entonces es No le gusta mucho, parece Entonces, no, espera Puede ser, ¿eh? Espera, espera Esperame vos Sí Por favor, Aníbal El rey de los pájaros El rey de los pájaros Sí Elegí, siento que el besito tiene algo A ver, ¿qué llave no dice? Me dijiste el búho Y voy a elegir el búho Ah, tiene un búho Ok, el búho Porque vos haces al búho Pero pará Agarrá la llave haciendo el ruido del búho Vos que no quedaste en Gotala Y no entiendo cómo no quedaste ¿Cómo no quedaste? ¿Cómo no quedaste? Lo que pasa es que no está oyendo el búho ¿A dónde está? Ahí abajo, mirá ¿El búho? ¿Dónde está? Abajo, abajo, a la mitad Ahí está Con el búho ¿Cómo hace? Ahí está, mirá Uh Lo hace él, eh Igualista Increíble Qué bien que suena Acá te podés llevar los 300 mil ¿Vamos? Sí, vamos, vamos Pero escúchame, vamos con algún animal Tipo el chancho Uy, a ver ¿Qué no dice? Uy Qué loco el chancho Poné por favor llave Qué bien que hacen los sonidos, eh Me encanta Pájaros, animales, todo hacen Ay, Dios mío Del otro lado Espera, no la gires, eh Poné, pero no gires Se lleva 300 mil, eh Se lleva los 300 mil ¿Para qué te lo llevarías? Principalmente ahora es mi nieto Vamos, por favor, que abra Dale, dale, dale Vamos A ver Abre, abre A ver, a ver Ay, no Perro melancólico Miramos Llora como el perrito, te abre Ay, 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 ay Bueno Vamos por ella, eh A ver Llegó el momento Sí Vos que aguantaste la risa Al comienzo del programa Qué bien aguantó No sé cómo hiciste Poné la llave Vamos ¿Para qué serían los 300 mil pesos? Le prometí darle a Frozen a mi hija para el cumpleaños Ah, mirá Carísima Frozen Qué caro está, eh Ay, 300 mil pesos Vamos nosotros Está la reina del martillo Está la reina del martillo que tiene que tirar y Dios quiera Sí Que supere la marca de 12 y medio Yo te digo algo en contra de esa tranquilidad que tanto buscás Sí Donde en Surfinanzas Claro Cajas de seguridad para resguardar tus objetos de valor con máxima seguridad Obtené más información en surfinanzas.com.ar Surfinanzas, tu futuro cerca Vas a girar, pará Vamos En el sobre dice que llave es la ganadora Claro ¿Qué llavero es el que abre esta caja? Para mí es la que vos elegiste, es la del besito ¿Será esa? Es la del besito fucsia ¿Será el besito fucsia? Preparada Si abre son 300 mil Ya Dale, abre, abre Dale, dale, dale ¡Oh! Drago, 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 Drago ¿En qué llavero estaba? ¿Cuál era? Abrí por favor Dale un besito al llavero Abrí por favor y vamos No, no, ¿cuál era? ¿Cuál era el agua? Pará Pará Ay, ay, ay Dale ¿Cuál era el llavero? No, pará, me da nervio Pero sí No, dale, dale, dale Pero dale Dale ¿Qué llave era la ganadora? ¡El elefante! ¡El elefante! Anda a abrir, mostrá que abría, por favor Porque si no después dicen que sos un lucho Y es que lleno es ¿Eh? A ver Es un elefantito hindú, ¿no? Por favor Mirá Qué raro de costar esa peluca No, va con la peluca No es serio, Lau A ver A ver Si gana llave, viene mañana Sí Vení, Ángela Vení, vení, también Vengan todos Vengan todos Vengan todos Vení, vení, fuerza Aperte el paso Penelitia Ángela que es una bomba Sí, claro Vení, Ángela Dale que se define 12,5 es lo que hay que superar 12,5 es lo que hay que superar Más de 12,5 12,5 es la mano que hizo La primera partida impresionante Lo de la regla Claro Le tiene que pegar con todo Daiviloni La reina al martillo Con fuerza y superada Preparada 12,5 Te anotas en el 9.com.ar Vení a jugar Si querés jugar a los parecidos Si querés estar en la puerta De los que no quedaron en Claro En la puerta de las fuerzas Le al martillo En los colgados Un montón Vení Si querés venir a la tribuna, VIP Vení a ganar Daiviloni Dale Hija del místico Vicente Viloni La reina del martillo Una fuerza Dale Va a pegarle Dale En tres 12,5 tiene que ser más arriba Dale Uno Superar Nos vemos mañana ¡Aquí dos! 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 ¡Aquí dos!